Amigas Con la ayuda de mis amigas Es presentado por el nuevo elixir antiarrugas Kudia Spower de Anivea Estoy desilusionada Desilusionada Demanda ¿Por qué estás desilusionada? Ayer fui a ver una película Que se llama Gretel y Hansel Pero, 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 este podcast no es el de cine Ya, pero es que no vamos a hablar de esta película No es el de cine, porque es pésima Ya, entonces, este podcast ocupa La basura que no va a hablar el otro, lo ocupa en este Es que hueona, pasa algo sarcástico Fui al cine a ver Gretel y Hansel Ya Que es como Hansel y Gretel, pero al revés Ya Porque ahora importan más las mujeres, obvio Ok El tema es que Bueno, todo se sabe del cuento Por la bruja, tras los niños Ya, primero que todo Yo cuando me dijiste como fui a Hansel y Gretel Y yo dije, pero no habéis visto una antes No, pues a Hansel y Gretel Cazadores de vampiros Cazadores de vampiros Mucho mejor que no Ok El tema es que, uno La casa no era de dulce De hecho parecía Casa Tunquén Era como la casa en la que nos quedábamos porque era el libro Ya, así como maderas Maderas verdes O sea, se veía como súper chica por fuera Ya Y por dentro era súper grande Igual que la casa de nosotros Ya Y la Tardis Y la Tardis Ya, la vieja Yo había visto fotos de la que era la bruja Y estaba cagá de miedo con la foto Entonces dije, esta hueá Me va a cagar de miedo Y todo Y no pasó nada De hecho hasta me cayó bien En un minuto Fue como que Maten a Hansel Chao con Hansel Hansel un pesado culiao Era un niñito Chicuchito Ah, ya ¿Sí? Me daba ternura 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 El tema es que Hay una escena Porque se sabe que la bruja Trae a estos niños con comida exquisita Increíble Pero nunca saben de dónde saca la comida Y hay una escena donde muestran Esta hueá es súper spoiler Porque nadie ha leído un cuento de Hansel Greeter Que la bruja comía niños Entonces agarra como un bote Lleno de partes de cuerpo humano Así como brazo, intestino, carne Delicioso Lo muestra todo Ahí lleno de sangre Y se transforma en un banquete Así como de pollo, galleta El tema es que yo fui al cine Cagada de hambre Tenía mucha hambre Entonces la película Me sonaba la guatita Y todo el rato a los niños Les sonaba la guatita también Entonces pasaba tira Pero cuando llegan a la casa Y comía y comía Y estaba cagada de hambre Los veía a comer ese pato Y después descubro Que eran órganos de niños Que se había comido la bruja Y miré a Negra Fijamente Y le dije Mira hueona Esta hueona No me va a quitar nada el hambre Vamos a comer después de esto Después te voy a comer un banquete Y me fui a comer unos chunchules Muy bien ¿Fui a comer estos chunchules? No Que hubiese sido muy gracioso Pero no Me dio mucha rabia Porque esperaba que fuese Tenía todos los elementos Porque yo los chunchules los amo Sí sé Pero no me gustan Tenía todos los elementos Para hacer una gran película Entretenida de terror Porque el cuento ya es terrorífico Y fue una mierda de película LOL Así que Pero esta es bonita hecha Como que visualmente Tiene hueá súper linda De hecho la casa Yo todo el rato sentí que era Duncan Ya pues bacán Entonces vamos a ver esa película Para ver Pinterest De hecho De hecho Me acordé cuando los niños se pierden Me acordé cuando nosotras Nos empezamos a juntar cuarzo Y nos perdimos Y nos perdimos Por tu nula orientación Yep Porque no soy Google Maps Soy un borita Eres una borita Pero aquí estás Lista para grabar este podcast Que se llama Con la ayuda de mis amigas ¿Qué rapítulos? Vamos como el ciento y tanto Ciento nueve Ciento nueve ¡Qué! ¡Oh! ¡Qué emoción! Sí Y como siempre Estamos acompañadas Del mejor elixir De un elixir Que se está popularizando Estos días Heavy Lo he visto con Claudia Conceva Hasta Claudia Conceva Hasta las mil fue Ana Bueno Llego hasta las mil fue el elixir Un aplauso para el elixir Antirrugas Cudios Power de Nivea ¿Y te cuento algo? ¿Qué? El fin de semana Fui donde mi mamá Ya Y yo le regalé ese Ya Para Navidad Ya Y me dijo Regálame otro que se me acabó Y yo así ¿Pero cómo tan rápido? Si funde caleta Y después la polola a mi hermano Que vive en mi casa Me dijo Es que tu mamá Se echa chorros Me dijo Y yo ¡Ah! De ahí salí Entonces le tuve que decirle a mi mamá Que con una gota Tiene un shot iluminador ¿Con dos qué pasa? Un tratamiento nocturno Y con tres Es una mascarilla Pero ella con un chorro Es tu madre Es mi madre Sí Y encontré que es heavy Porque ella no sabe que yo me echo chorros Y fue como ¡Oh! Mamá De ahí viene De ahí vengo Fue súper heavy ¡Qué maravilla! Y le regalé otro igual Tenía otro Así que se lo regalé Así que ya saben Para todas las que están buscándolo Cada vez está más popular en todas partes Como que están viviendo en farmacias También Lo popularizamos En supermercados En supermercados también están, ¿cierto? Sí En tiendas de belleza Y de hecho hay perfumería Y hay farmacias que lo tienen incluso más barato Así que aprovechen De hecho Si van a mi Instagram TV Hay un video donde yo explico cosas bacanas del producto Mientras de fondo suena El escándalo de los bomberos Lo grabé millones de veces Les juro Siempre pasa a los bomberos Pero todos sabemos que la diva vive en un sector conflictivo Así que está bien Así que perdón Pero ahí pueden tener más información del hermoso Elixir que nos acompaña Así que un aplauso a nuestros Anlix de Nivea Un besito para todos los chiquillos de Nivea Y vamos a leer comentarios Pero antes les quiero decir ¿Qué vamos a hablar hoy día? Vamos a hablar sobre la PSU 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 La PSU Tan polémica Sí, porque estos días se rindió Como la segunda parte de la PSU Que no pudo rendirse la vez pasada Así que decidimos hablar de la PSU Se rindió al final, ¿no? Sí, pero se suspendieron algunas pruebas Como que era el 82% que la había rendido Entonces ahora lo que faltaba Como lo rendieron ahora estos días Sí, pero había problemas Yo caché Hubo también más Sí, sí No se lo vamos a comentar después Vamos a hablar Voy a leer comentarios Y la vida nos va a comentar Muchas gracias Sí, sonó Pam, 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 pam Pam, 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 pam Y yo El karaoke ¿Tú te sentiste lista para cantar? Ta, 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 ta Yo como ¿Cuándo cantó? Me encanta ¿Cuándo para esto? Sí Oye, Rocío Sid Labraña nos dijo Amicas, aquí una que se quedó obsesionada Con la versión de Tusa de Mickey Lo escucho cada vez que quiero reírme De verdad Para el karaoke podrían cantar alguna canción De teleseries noventeras Buena idea Hice todo Estoy llanto por nada Me encanta cuando lo haces Soy una rata mala También les quería contar Que en septiembre sufrí un accidente Caí junto con mi silla de ruedas Por una escalera a lo más telenovela Y ¿Quién te empujó? Candy ¿Cómo se llamaba? Candy era la que empuja a la niña Y estuve a punto de perder mi ojo Por el golpe que me di Afortunadamente ya estoy bien Y durante mis cuatro meses de licencia Ustedes fueron una tremenda compañía Y como soy de las obsesivas Escuché todos los capítulos de la Micaverse Quería pedirles un saludo Para mi amiga Marie Ann Que justo después de mi accidente Se tuvo que ir a las Europas A hacer un doctorado Pero antes de irse Me evangelizó Y enganché el tiro Cuando me contó que sus comentarios Por los huevos matutinos de la Min Y otro saludo A mi amiga Dani Con la que amamos el lenguaje a Mica Y la Lesa andaba como la Coté Diciendo a todo el mundo Que andaba con la calocha Es un problema de gente Como Coté Un beso para ambas Y como sugerencia Podrían hablar En algún capítulo De las discapacidades Porque si en nuestro país Es difícil ser mujer Es mucho más difícil ser mujer En una situación de discapacidad Y la Chito Hoy día vimos una cuestión Que pensábamos Imagínate De hecho Lo pensamos Fuimos Estuvimos con la diva Porque mañana vamos a hacer algo de Amicas Y tuvimos que ir a un supermercado Y aprovechamos de pasar a un lugar Donde había un H&M Y cachamos que hay un lugar Eso del estacionamiento Y esto estaba en un segundo piso Y apagaron todas las escaleras mecánicas Y bloquearon el ascensor Y tuvimos que agarrar una sandía Una piña Y unas juegas que compramos Como bajando las escaleras caminando Y no es de páginas Pero estábamos súper cargada Y decíamos ¿Qué pasa con alguien que usa silla de ruedas? Como Cagó Tiene que dormir No podría trabajar Hay una persona con silla ruedas ¿Cómo crees? Tiene que ser como Oye, prendeme el ascensor Paja Pobre Paja, paja Pero si vio un guardia Que estaba hablando por teléfono Y decía Yo no pienso regalarme a mi perrito Es mi familia Una cuestión así como alegando Que quería mucho a su perrito Lo amo, lo amo Y yo así Y ahí Valeria les demuestra Que una siempre zapa Atenta a las conversaciones de los demás Y yo estoy cuando fui a las deliciosas El fin de semana con mi mamá Escuché todo el rato Unas viejas que hablaban De lo que era súper buena La casa de papel Pero no dejaban que la hija De 13 años la viera Y eran todo su argumento Vieja Pacata Ya Voy a leer otro comentario Feña Echeverría Valdés dice No puedo creer que me hice cuenta En TikTok Solo para ir viendo Lo que van comentando Perdón Bueno Claudia Bravo dice Amicas Les escribo para darles las gracias Porque si me ponen la canción Caigo en una depresión tonta Y yo me curo con rumba Y ahora hice este llanto por Nara Ahora soy una chica mala Lo otro Es que también caí en la pasta De las apps de juegos Una que se llama Snoopy Pop Y consiste en que Snoopy Tiene que reventar pelotas de colores Para rescatar esos pajaritos amarillos Que siempre andan volando con él Eso Amicas Dice Que por otro menos llora Pero si le pone la canción Llorando lo comienza a llamar Besos Amicas Literalmente recitó todo Sofía S. Alvarado dice Amicas Canté el karaoke Mientras me maquillaba Y recordé algo Abro debate La Karol G es igual A la Chloe Kardashian Y no es chiste Sí, se parece Súper parecida Pero como una versión más Jovencita Sí, pero mismo corté Pero la misma cara Macarena Cepeda Dice Amicas Respecto al trámite De la Marcelita Me metí de zapa A la página de los zapatos Con el taco Que se cambia Y cuesta nada más Ni nada menos Que desde 160 mil pesos Oh, que heavy Fue muy hardcore Oferta cuica de la semana Pues mi niña Post data heavy El efecto del mensaje Subliminal a Amicas Porque mi mamá Me pidió que le viera Los pasajes en la tang Eso de tanto poner el podcast Saludos chiquillas Y felicidades por la empresa A mí me pasa lo mismo Ahora yo digo la tang Marcelita Igual lo que vamos a cantar Tiene que ver con Marcelita Sí En el carajo Tiene algo Voy a leer los comentarios Por último de Porque son eran de Evox Voy a leer los de Apple Podcast Como siempre Estáis la Cari Mil Facetas Como siempre Amicas Aprendiendo con ustedes Del caso Pisa No tenía idea Solo sabía algo Después de la muerte De Chris y Chester Qué atroz Pero lo que encontré Más fuerte Es lo que pasó con Bruno No podí dejar a tu amigo O pareja Ahí todo atropellado A irte Así que por muy Por muy buen contenido visual Que Bruno tenga Más que cancelado Amicas De las orgullosas Estoy por ustedes Las felicito Y como soy de las pymes Bienvenidas a la independencia Abrazada de Evo Porque ese hueón No te suelta nunca Las TKM Bueno, así que llevamos Una semana siendo empresarias ¿Y sabes lo que ha pasado? Nada Y se toro este Llanto por Nada De hecho enero Vamos a declarar cero Así tal cual Nada Javi dice El 6 de febrero Me voy en el viaje De mi vida A Japón y Corea Ya empecé a descargar Los capítulos antiguos Para escucharlos todos En el viaje eterno Que me espera Mil gracias por estar Todas las semanas sin falta Me alegra en la vida entera Un saludo a la Nata Que me evangelizó Hace ya como un año Mucho amor Amica Sácate una foto Escuchando el Pocas En los japoneses Sí Oye F. Jiménez Pizarro Dice Hola Amica Soy de los amigos Y las escucho Con mucho vicio Desde el año pasado Creo que no saqué Este comentario entero Lo perdí Erf Ya filo Un besito para él Que tengo tantos comentarios Sí De hecho La Maca dice Me llamo Maca Y mi amiga Cheara Estuvo cumpleaños El 18 de enero Espero que le manden un saludo Ya que ella me evangelizó Y es la mejor del mundo Mira mucha amistad aquí Aquí mucha amistad Y a lo mejor lee tú Porque yo me fui en volar Bueno No sé si se dieron cuenta Pero estamos en el capítulo 109 Y Valeria por primera vez Leyó los comentarios de Evox Y de Apple Podcast Porque Sí Porque me dio la weá Y te dije Quiero leer tú Lo otro Y fue Qué raro Ok Ya Sí Me bajó la weá Pero antes de leer los comentarios de YouTube Voy a leer los comentarios que me llegaron por interno Y dice La Nam Got 12 Justo Me comentó algo de la PSU Así que lo voy a leer Dice Hola les vengo a contar mi historia de la PSU fallida Estaba esperando por entrar a la Universidad San Sebastián en Providencia Estaba muy la cagada Las salas todas desorganizadas Y sin examinadores En fin La cosa es que un chiquillo le preguntó a un guardia Dónde estaba su sala Y la tipa le dijo que no sabía Y el chiquillo le dijo a su amiga It's ignorant Y me caí la risa Me eliminó un poco el estrés Gracias por todo Perdón por tan poco La hora Qué risa It's ignorant Amo Eh Qué más Bueno también me llegó un mensaje por Eh Mira Una mica se barció Y desde el WhatsApp de la mica Sacó mi teléfono Y me mandó un mensaje interno Pero no le importa Todo bien La mica dice Hola Cote Necesito pedirte un favor Eh Un poco pa' todo Escribirte por acá Perdón Perdón Dice Divas Diva y Cote Gracias por ustedes Tuve la fortuna de conocer a un grupo de amicas más bacanes Secas Mis amicas soltes Y hoy les quiero mandar un saludo A mi bebecita Clau Que cumpleaños El 29 Que increíblemente Que nos veremos juntos Celebraremos como corresponde Y seguiremos recorriendo Chile Cultivando esta relación A la distancia Con amistad y sororidad Soy la Connie Jejeje Excelente A mi cuando me hablan así aparte No les contesto Para que aprendan Para que aprendan En verdad Cualquier güey Que me escribí Que no sé quiénes No les contesto Porque eres la diva Que más Y por último Me dice Hola Cote Escucho el podcast hace un año y medio Y nunca me atreví a escribirles Pero hace tres semanas Las conocí por una amiga Y fue bacán Le quería por favor Que le manden un saludo A la Anita Obste Fue bacán conocerla Espero que pueda ir Al próximo show No les pareció Que el último look De la princesa Alba Era muy parecida A Man Down De Rihanna Si Puede ser Puede ser Puede ser que si Por el pelo rojo Si por el pelo super rojo Y ahora voy a leer Los comentarios De YouTube Como dice la diva Le quiero mandar Un saludo A la Marcia Cárcamo Que dice que es una auditora De la SOA Así que nos escucha Desde agosto del 2018 Se está escuchando esos Como desde Nos descubrió hace poco Pero va en agosto del 2018 No me refería Así que muchas gracias Por escucharnos Y la María Paz Dice que vio el comercial De Nivea en la tele Que estaban enumerando Los pasos Y dice que le sorprendió Mucho que no le apareció El paso 4 Que con el quad Con un chorro Es la diva La Valeria Miranda Dice Viajé al futuro Porque estoy atrasada Voy en los cabieres Le describo Porque mi BFF Está en Holanda Defendiendo su título De magíster Y necesita toda la buena onda Micas Así que por favor Mantemos la mierda a mierda Así que muchos Muchos cariños Gracias a Mica Por evangelizarme Desde las Europas Y este mensaje Me pareció super heavy Que también me llegó De varias partes Así que Va a ganar Que no lo he encontrado La Francisca Valenzuela Dice Hola por favor Por favor Lea mi mensaje Mañana me operan De la vista Y el podcast Será mi única compañía Por lo menos En dos semanas Sin Instagram Tele Series Yo creo que solo leímos El de cine Esta niña Alguien que le iban a operar Y que le dimos consejos Entonces bombardeó Pero todos los podcast Escuchó los podcast Desde el número uno No me lo pierdo Estoy pegada El whatsapp Bueno Entonces el tema Es que la Francisca Pedía tips para sobrevivir Le dieron en el cine Entonces Le dijimos que Yo lo que hacía Cuando Te acuerdas Cuando me dio esa alergia Al ojo Cuando era chiquitida Escuchaba Estaba super triste Escuchaba infomerciales Happy Chop Sí Como ahora que me compré La depiladora de cejas ¿Y sabéis qué? Te acordé que tú me hablaste De esa que es freidora Que es como Se cierra No, es como una Cocinilla Cocinilla freidor Es como una sartén eléctrica ¿La viste la querí? Sí Bueno, es bacán Es como la cupcake maker Es como una sandwichera Pero para ser pollo frito Eso Y pollo frito Melet Que no quiero tener Algún día la tendré Y la Yayen Ugu Es una amica soa De solo 14 años No se escucha Desde las vacaciones De invierno de 2019 Y nos descubrió Curioseando por Spotify Y dice que no ha dejado De escucharnos Y quedó en negra Con la teoría del pizza y hate Así que eso Es que hay gente Que escribió Que creía que era real Que estaba super comprobado Y claro Los mails que se filtraron Existen Pero la relación Con un cartel de pedofilia Es lo que fue Como un invento de Reddit Bueno Y quiero decirte otra cosa Esta misma amica Dice que Le carga que digan Que tú no respondí Los mensajes Porque ella te responde Las historias Tú le respondís al segundo Y se siente muy bendecida ¿En serio? Sí ¿Estás segura? Soy yo ¿Estás segura? Qué más La esperanza Dice que nos mandamos El manso Nike karaoke Que le recordamos mucho A su mamá Y la Paula Dice amica Quiero decir que me encantó La corte cantando Tusa Me recordó a mi tía Jaque Cuando con toda la persona Se esfuerzan los karaoke Y me decepcioné mucho Cuando dijeron Que Brad Pitt Cuando dijeron Que Brad Pitt No es tóxico Por haberse cagado A la Yen Amicas despierten Ay pero si uno Nunca sabe O sea es que lo que pasa No es que A ver Es que Sabéis que este es un debate Que estábamos teniendo Con la Negra el otro día Si tú te cagás a alguien Eres tóxico No por infiel Si po No eres tóxico O si Yo creo que es más tóxica La relación que tuvo Con Angelina Porque ahí se dice Que hubo caleta de alcohol Si no pero Lo veo Lo pienso en general Es tóxico O sea claramente No es bueno Y no es sano Que te pongan el gorro Son como cuestiones diferentes Tenés razón Pero es tóxico Que te pongan el gorro O es infiel Es infiel Es infiel po Es una mariconada Pero Ahora quizás es tóxico Si es que tienes Otras conductas Dentro de tu relación Que lo hacen tóxica Si es el tema Por eso yo también encuentro Rara cuando tratan A Brad Pitt de tóxico Y se llevan tan bien Ni cagando Creo que haya sido Tan tóxica la relación O quizás solo para las cámaras Quizás fue terrible Que se lo cagara Porque la relación Iba súper bien Yo solamente te voy a decir Que quizás hice Todo este llanto por Nara Yep Ahora soy una chica mala Sí ¿Estamos con los comentarios? Estamos Estamos Donime Ah no me faltaron Los de Instagram Perdón Voy a leerlo rapidito Porque Porque chuta Que nos mandamos Como estamos comentarios largos Estos días A ver espérate Bastián Galvez Nos dice que Galvez Galvese Galveze Galveze Eso Galveze A mi también me cuesta Galeta como traducir Los arrobas de la gente Ya nos mandó El manso Nike Cawin Con Bruno Que involucra A Estefi Méndez Matías Gil Y mucha gente Si lo quieren leer Vayan al Instagram Sí Es súper grande Porque es larguísimo Y nos dejó ahí El manso Nike T También nos dicen Que La Mel Más No La Mel Mephisto Dice Amicas Muy buena sección La de las app Primero la música De los Sims Muy bien La rompimos ahí Yo como soba madre Descargué la app De Disney Para jugar con mi hija De cuatro años ¿Tunblas? No, ¿cómo se llama? Disneyblas Dice que A ver No dice el nombre Para qué diversiones Ah ya Pensé que era la que usa La negra Se obsesionó mucho Y dice que Emoji Bliss Eso Emoji Bliss Ya bueno El asunto es que Nunca jugó con su hija Solo se obsesionó La Paz También dice que La Paz News Dice que le encantó La versión de Miquitusa Y La Flor de Filtro Nos felicita también Por estar en Ser de las empresarias Y nos cuenta una historia Que quiero leer Dice Entonces Les quería agradecer Porque No saben Pero gracias a ustedes Fui víctima de un robo Y al mismo tiempo Una heroína Estaba cruzando la calle En Alameda con Portugal Con audífonos listos Con el capítulo De Niki Tutorials En Play Y me impresioné En llamas Con la historia De la Valeria Y el viejo Nací del agua Y de pronto Paf Me cae algo en el pelo Me toco el pelo Y paf La historia De Valeria Se vuelve en silencio Y un microsegundo Pensé ¿Qué pasó con el agua caliente De Valeria? Porque ya no escucho nada Necesito saber qué pasó Vuelvo mi mano En el bolsillo No estaba en mi celular En el siguiente microsegundo Me doy vuelta Y cacho una niña Muy baja Y muy joven Cerca de mí En el tercer microsegundo Me agarra el brazo Y le agarré el brazo Y le grité Que me devolviera el celular Como reaccioné muy rápido Ella aún tenía mi celular En la otra mano Y se lo quité Quedé muy asustada Y angustiada Y espirituada Seguí caminando Con las piernas tiritonas Pero cada vez más tranquila Mientras terminaba De saber qué pasaba Con el viejo misógeno del agua Así que Si bien todo partió Porque estaba demasiado distra Y hay poco consciente De mi alrededor Espera que cambié Cambié el pantallazo Les agradezco mucho Porque me dieron superpoderes Para recuperar mi celular Después me quedé pensando Todo lo triste que es vivir Mirando para todos los lados Y que una chica Tenga la necesidad de robar Me da mucha pena Las TKM son bacanas Creativas Y me hacen muy feliz Oh, qué lindo Mucha pobrecita Flor de fieltro ¿De fieltro? Flor de fieltro Ah No De filtro me dijiste De filtro Flor de filtro Todo lo transforma Manualidades Así que no Un besito para ella Qué bueno que lo recuperó Sí No fue el caso de Negra Y además se puso De las reflexivas Sí Hay que achar que hay gente Que siempre le roban Los celulares como Negra A mí nunca me han robado Un celular Ponte tú A mí creo que no Si me han perdido Sí Se me han perdido ¿Cómo? Se me han perdido Como cuando Los celulares No eran smartphones Se me perdieron como cuatro ¿En serio? Porque creo que uno Era menos consciente De tenerlo en la mano Y porque eran más baratos Sí Salían 30 lucas No te importaban tanto Sí Bueno, tú erís como De tirar las cosas En la cartera Los documentos Y después no encontrar El carnet Siento así eso Pero bueno Pero bueno Cada uno con sus costumbres Vamos a ir a La sección más importante De la vida Ya pues vamos Esto es Esta semana En Instagram Stories Ya puh Puta, espérate Estaba en otro pad Perdón Mucho cambio de pad Sí Me subió un poco El volumen De tu audífono ¿Estáis dos? No, eso no soy yo Ese soy Ahí, ahí estáis ¿Escucháis mejor? Ahí sí Ahí me escucho mejor Ya, bacán Ya, vamos a partir Con un duelo de abogados Ya, por favor Explícame esto Que me lo mandaron Y como ¿Quién es este señal? Que apareció Y además esta otra Está media cancelada Lo que pasa es que tú y yo Tenemos unos amigos ¿Cierto? Ajá Que son escritores Un grupo de amigos de escritores Siempre decimos que nosotros Somos amigas de gente intelectual Sí, obvio Ellos una vez me presentaron Ya A Vito Contreras Ya Que es un abogado estilo Hellwe que defiende A narcotraficantes Ya Y yo lo seguía Y siempre veía como fotos De él con dinero Él sube mucho eso Ok Y era como Ok, muy bien Ya Y el tema es que subí una foto Como con la máquina Contando billetes Mostrando billetes No me acuerdo exactamente Lo que dice Déjame buscarlo Pero era como Hazte esa Hellwe Más o menos Ya, pero como de la nada O como ellos siempre han tenido Una rivalidad Algo así Yo no sé Si existe alguna rivalidad De antes Pero me daba mucha risa Que hiciera esto Así como La agua gratuita Así como de la nada Aquí está la foto Y se supera esto Hellwe Llegando con todo A producir para ir ahora Por el Ferrari Hashtag Abogado de los narcos Hashtag Ley 20.000 Hashtag Defendiendo cargamento Hashtag Love Hashtag Insta Good Hashtag Insta Chile Hashtag Photo of the day Hashtag Insta like Tú vas Bueno, tiene Hashtag Ley 20.000 ¿Qué weas? ¿Qué le pasa a este cuyo? ¿La camo? Y ahí está contando billetes Y después tiene un video ya Hellwe Subió un video de respuesta Primero subió unas fotos Que me dieron mucha risa Donde sale ella como con una pistola de agua Y unos dineros de Monopoly Y después hizo un video Al respecto Donde le responde este cabrón Y ¿Sabéis qué? ¿Qué? Se lo cago ¿Queréis que ponga el video de la Hellwe? Ya Dice video de lo inaceptable Sí, así se llama Es como el segundo Primero de la segunda columna Ok Porque ha subido harto contenido Mi socia Aquí está A ver, dale No les había hecho video Desde el día domingo Los tengo votados Toda la semana Y hoy día estamos a Viernes Pero hoy día les hago video Acá en mi peluquería favorita Me alisaron el pelo Acá vestía Con miraje largo Porque estoy a trabajar Y les quiero contar algo Este video está dedicado Especialmente a un colega Que se Hace A ver ¿Cómo les puedo explicar? Amigos Se balancorea solo De su plata Con una máquina Con tanto dinero Millones de millones De millones Bueno Acá yo también tengo millones Amigos Miren Todos los millones que tengo Tengo mucho dinero Amigos Mucho dinero Hasta tengo algo Que tú no tienes Tengo un helicóptero Un helicóptero de juguete Y llevo un helicóptero a futbol Pero es el colmo Que en un país En donde hay una desigualdad tremenda En donde No toda la gente Tiene acceso A poder Tener una salud Como la gente Haga Esos comentarios Suba esas fotos En Instagram De verdad De verdad De verdad Que lo encuentro Impresentable Mi estimado colega Y nunca Nunca me vas a superar Nunca ¿Sabes por qué Nunca me vas a superar? Porque Aunque pongas pistolas Yo también tengo pistolas Mira Tiene una burbuja Mira Esta no la tienes tú Amigos Y Lo único que te puedo decir Que Me dejaste mal Me voy a matar Mira Y se hace como un suicidio Así que nada Se lo cagó Bueno Hartos matinales Han hecho notas al respecto Vito Contreras responde Mientras más se llenan la boca Hablando de mí Más me lleno yo Los bolsillos de efectivo No hay publicidad mala Solo hay publicidad Bueno es que de hecho Con esto lo levantaron Caleta Porque yo no tenía Idea en pico Idea que existía Yo lo cachaba Lo seguía Se caleta Tenía idea Pero como que Hizo que el más grande Que Helwe Le respondiera Y la gente Lo cachopó Y levantó el tema Ahora Hace tres horas Subió una foto De él Frente a un auto Escapotable Diciendo Finalizando la jornada Y afuera Como una casa muy grande El tema es que Él respondió Diciendo que Helwe Era súper cara raja Hablando de desigualdad Cuando ella Nunca la ha visto En marcha Ni una hueá Y eso no tiene que ver Yo creo que Señor Contreras Helwe Te cago Es súper Encuentro súper Horrible el agua Que hace Pero si él Él es el abogado De los narcos Es como una hueá Cultural quizás De los narcos No cacho mucho Ese mundo O sea Y lo habrá hecho Porque él quiere ser Como el abogado oficial De los narcos Y quiere que No sé ¿Cómo quitarle Los clientes a Helwe ¿En serio? Eso es como El debate Y es súper Penca Súper flight No quería decir La palabra Pero flight O sea Igual como Los abogados Narcos No sé si Breaking Bad What about soul Sí Nunca vi esa serie Debería verla Nunca la vi El primer capítulo Yo vi como Una imagen Y encontré tan lenta Que me aburrí Sí Yo vi el primer capítulo Me aburrí Sí No sé si Continuará bien Y además que Es el papá de mujercita ¿En serio? Sí Amo Esto cuando yo Fue con coche Tu madre ¿Por qué es el papá De mujercita? Y como que él Tiene cara de chanta Entonces me da mucha risa Sí Muy chistoso Pero bueno Ya Vamos a pasar a algo Más serio ¿Y a qué? Una mujer muy inteligente ¿Ya? ¿Quién? Que hizo Se escapó Naya Fácil estaba Transmitiendo en vivo Un viaje en Uber Cuando el Uber Empezó a propasarse con ella Ya pero para Esto era como Pre O sea Estaba haciendo el Uber Antes O empezó a ser el Uber A raíz de que el Uber Se empezó a propasar con ella No sé Porque había tres en vivo Yo vi el último Donde estaba ella Agarrando con él Como besándose Ya Y el weón Como que quería más Ella le decía que no Que ella Obviamente agarra el Uber Para ir a un lugar Y tiene cosas que hacer ¿Cachai? Pero él como que no le quería Abrir la puerta Era un weón Súper insistente Y ella como que se reía Harto Pero muy de nervios Nerviosa Y mucha gente estaba Veía los comentarios Todos nerviosos Así como Di donde está Y cachai Para ir a ayudarte Obviamente la gente Se puso tensa Podría haber terminado Súper mal la cuestión El tema es que Naya que no es Una tonta Encontró una buena manera Para deshacerse el weón Le empezó a cobrar Ya Y era como Yo no hago esta weón Gratis Y así como Y ahí el loco Como que hace eso Hizo un poco Y logró Naya irse De hecho creo que Ni siquiera pagó el Uber Y era como Me llevaron gratis Pero ella estaba Suertesa Puta es que Qué paja que estas weón Le sigan pasando la nada Y a que los weónes Crean que porque la niña Hace servicio Pueden hacer lo que quieran Y gratis más encima Claro Y además es como Sorry pero Tú estás Trabajando igual Como que Como el hoyo Como lo mismo Que se le juzga Cuando Carol Danza Estaba en la radio Y le estaban Supuestamente Allegedly Haciendo una Felación Claro Y es lo mismo Estás trabajando Estás trabajando Como ser responsable De relaciones sexuales Mientras trabajas A no ser que tu trabajo Sea tener relaciones sexuales Como weón No No y fue heavy Yo lo vi harto rato Y me puse Es que a mí me pasa Una guarrara con la naya Y a weón como No le da vergüenza A la naya haciendo un video Y es como No sé si él cachó Porque todo el rato Se veía de negro No escuchaba la voz Ah Y no se veía al weón Bueno no sé Igual es heavy De destacar algo bueno A los Pacos En este último tiempo ¿Cachaste el video De los Pacos Que salió ayer Como de una niña De violencia Interfamiliar? No Ah el de la pizza El de la pizza Que la niña Empezó a llamar Y a hacer como Que estaba pidiendo una pizza Hola necesito una pizza Estos son los carabineros No sé qué Sí por favor Necesito una pizza Que parece que era un viral No Ella lo hizo De un viral que había visto Sí De un viral mexicano De un tiktok Sí Un tiktok Un tiktok caché Y la niña La había tirado aceite En el pelo Cache La había quemado Como el caro Y también le pasó Un agua en la mano No se fue súper genial Y la paca Que está al otro lado O no sé si eran pacas Las que están ahí O operadoras Claro No sé Menos mal que la cachó Y que no le cortó Que no pensó Que era una pitanza Como ya Ok No puedes hablar No Cache Como Quiero una pizza De pepperoni Cache Como de salame Si mi dirección Es esta Ya vamos para allá Menos mal No todo tan tenso Así es ser mujer Sí Heavy De hecho en el podcast De cine hablamos De una película Que muestra lo terrible Que ha sido ser mujer En la historia ¿Cuál es esa? The Night Vale Night Gale Night Gale De la misma directora De Babadoc Una australiana Así que hay que decir Babadanga Babadoc Uy Babadanga La revivimos Encuentro Igual la ha chuntado Babadanga Es para lo hoy Se va a enfermar Donald Trump Espérate Y si le da El coronavirus Le da el coronavirus Conche tu madre Babadanga Grande Babadanga Acabo de tener Un blow Mind blow Como si dice I'm in my brain Fuá Fuerte Es para lo yo Ya seguimos Ya sigamos Ya hablamos la semana pasada De la apropiación cultural Sí Ya ¿Cuál era cuál? Yo no me acuerdo Como que la tengo mezcla Voy a leerla El blackface Que era pintarse la cara El black Kits ¿No cómo era? No se llama Espérame Blackfishing Blackfishing era el Espérame Voy a leerte las definiciones De nuevo Porque nosotros Somos como un reforzamiento Sí Porque Siempre necesitamos Tener reforzamiento De todo Porque siempre estamos Aprendiendo El tema es que Déjame buscar la foto La señorita Lissandra Subió una foto De ella Con rastas A su Instagram Y puso Que este será el flow De esta semana Amo lo nativo Lo indígena Y lo africano Pregunta ¿Es apropiación cultural? Porque decíamos Que el caso Princesa Alba No era apropiación cultural Oh lo borré Ah no Lo mandamos por Whatsapp Por Whatsapp No era apropiación cultural Porque ella estaba haciendo Y además encima Ella no es blanca Siempre hablamos Que los chilenos Nos creemos blancos Pero en verdad Somos latinos Ella es latina Entonces a la hora De apropiarse De un look Que es full afro Y ella no es af Descendiente africana ¿Está haciendo apropiación cultural O no? Claro Como de una estética Y acá está Entonces Blackfishing Lo que estábamos hablando La vez pasada ¿Cierto? Ya Es cuando alguien blanco Finge ser negro Para por ejemplo Ganar popularidad ¿Cierto? Entonces lo de esta niña Es apropiación cultural Porque está usando como moda Algo que tiene que ver Con una minoría Voy a leer el siguiente Blackface Que ahí va a leer Estaba en lo correcto Es cuando una persona blanca Usa un maquillaje Para caracterizarse O tomar un rol Que debería interpretar Una persona negra Claro Y apropiación cultural Es cuando una persona De una cultura Opresora Usa elementos De alguna cultura Minoritaria A la cual Seguro oprimió Entonces Cuando ella Habla Del tema Rasta Como moda Porque esto dice Esto es lo que se lleva El flow de esta semana Amo lo nativo Lo indígena Y lo africano Claro No sabemos Si nosotros Podemos considerarnos Apropiación cultural En el sentido De que no somos Una cultura Como opresora Ya Pero si toma Los elementos De una cultura Diferente a la de ella Y ella Tampoco es una persona Que no goce de privilegio Mira En general Es usar cosas Con un fin estético Y o lucrativo Sin tener idea De la historia Y el significado Que tienen Entonces ella está Haciendo apropiación cultural Todo el rato Ahora Se ve la raja Igual Cuando Shakira En el disco ¿En serio? ¿Sabís qué? La vi y dije Como es Eleni Kravitz Me gusta como esa onda Eleni Kravitz No, ¿sabís quién es? Es la chef Carolina Bazán También Pero yo me acordé De Shakira En donde están los ladrones Cuando se hizo esas trencitas Que simulaban ser rastas Pero no lo eran ¿Es apropiación cultural Lo que hizo Shakira? No me acuerdo No te acordás Que tenía Puedo ser súper honesta Puedo ser súper honesta Bruta Cierra sordomuda Tenía trenza Puedo ser súper honesta No soy fan de Shakira Nunca he sido fan de Shakira Ya, pero viste los videos Sí, pero buena Como que buena onda Pero como que Cuatro canciones Como que La gente dice como ¿Qué canción de Shakira eres? Yo fui fan Yo fui súper fan Pies descalzos A mi hermana le gustaba Y yo era como No me interesa A mí me gustaba Caleta Me desilusionó mucho Cuando se tenía rubia En cinco No, pero En preguntas serias No creo Si no eran No son parte de una cultura De alguien Sí, no sé Por eso, ignorancia En Shakira En Shakira me refiero Sí, pero en este caso Yo, Lisandra Creo que es full apropiación cultural Todo el rato Sí, todo el rato Porque está utilizando como moda Algo que representa otra cosa Y que probablemente no sabe el significado Exacto Bueno, Lisandra Lo arruinaste Y estamos reforzando Reforzamiento PSU Estamos, sí Porque nos cuesta aprender estas cosas Ya ¿Qué más? Oye, esto está acuático Tú me lo mandaste Es un pantallazo Me mandaste de Twitter No es Instagram Lo estoy buscando Espérate, acá Yuyunis Navas Uy, si mi niña me etiquetaron Voy a leer lo que dijo ¿Qué les pasa en el cerebro? Le pregunto a muchos ¿Acaso el amor no es lo suficientemente importante Para luchar por él? ¿La paz? ¿El valor de la vida de la familia? El respeto al trabajo A la dignidad del ser humano Y la espiritualidad Hashtag Yo voto rechazo ¿Qué tiene que ver tu espiritualidad, huevona? Con La constitución Y la familia Brindo por la familia De hecho Es como eso Yo fui muy popular esta semana Con un tuit que dije Que yo no entiendo la gente Que dice que los cambios que requiere Chile Se pueden hacer con la misma constitución Cuando loco ¿Has tenido 30 años para hacerlo Y no lo hay hecho? Estoy completamente de acuerdo De la cantidad de vida Así como Por eso las amigas Aprueban Sí, yo voy Confirmo Confirmo nueva constitución Y cachaste que salieron los datos El cervellito Ya A mí me cambié de Te cambiaste Me cambié Aproveí Aquí las amigas votamos ¿No? Te voy a correr Soy una artista Confirmo Confirmamos Amén Que como canto yo De ese de Valeria Sí, pues yo voto en Como en Manuel Montt Con el Ebro Yañez Me dijeron el número de la mesa Pero no sé el local No se sabe Ah, bueno Yo siempre desde que voto en Santiago Voto ahí en Manuel Montt Ya Así que Y cuando era chica También votaba Así como a dos cuadras De mi casa en Viña Así que Igual Me dan ganas De cambiarme como a Viña Para sacar a la Reina Pero después digo ¿Por quién voy a votar? ¿Por Marlene O por Andrea Molina? ¿Really, bitch? Puta que facho Viña Por la chucha Igual va a ganar Alguien facho Claramente Obvio Si son las dos Que se están postulando Ya ¿Qué más, Diva? Ya Después de este Pastelazo de Yuyunis Nada Vamos a ir a Una noticia muy positiva Ya Tiembla Y Cata Tiembla Lorena Miki Sí Porque Daniela Chávez Hizo cosplay Sí Como que justo fue una Hubo como una comicón No sé Como una hueá de cómics El fest Super fest No sé o no Qué buena onda Estuvo La Negra Sí, lo animó La Negra Amo La Negra y todo Pero ¿Por qué tenía nombre de Isapre? ¿Por qué? Porque era como no sé qué Bla, bla, bla Isapre no sé qué Ah, no caché Era un nombre eterno Ah, no caché Era como Bla, 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 bla Isapre no sé qué Como que vi el comercial en la tele Y es como Auspiciador culiao Sal de ahí Pon tu loguito abajo Como respeta A mí me gustó que La Negra entrevistó a Sir Loras De Game of Thrones Que también es el Iron Fist Que es muy mino De hecho Negra ahí Ojitos Iban ojitos venían Caché que entrevistó El papá de Dawson Sí, el Flash Nada, pues y todo lo demás Y el Power Ranger azul Ya, pues qué típica Yo me acordé mucho De un tuit que vi hace una semana Y se lo conté a La Negra Que un weón que decía Anda, erís tan weón Que por ti los Power Rangers Tenían que decir su color Pasó en la América Y había unos cosplays De... Cosplay Los cosplays Los cosplays De Power Rangers Había una mina que era seca ¿La de Rita Repulsa? No, sí, pero es que Una niña que ha hecho Todos los villanos de Power Rangers Y hizo como el mono dorado Con la piel azul Ese hizo ¿Cuál es el mono dorado Con la piel azul? El amigo Como el que sale siempre Con Rita Repulsa El mono dorado El mono dorado con cara azul No tiene cara azul Era un mono Era azul No me acuerdo Me acuerdo el mono Que tenía como una armadura Los cabellos zodiacos Sí, esa, esa, esa Pero qué brígido lo que hizo Bueno, caché que estaba ¿Cómo se llama? El otro malo Que era como Como Robbie Williams En Rock DJ Yo pensé que iba a hablar De un chico malo Bueno, el tema es que Daniela Chávez Se disfrazó de Spider-Man Pero no en cualquier parte Sino que en Nueva York En Times Square Es como Donde realmente es como Ahí es el cosplay Es en San Diego Tu buen vecino Tu buen vecino Ahí anda Spider-Man Spider-Man Y dijo así como Ven por mi veneno Una ave así como What? Tu veneno Claro, era Nataloreiro No, pues no fue Yo no me acuerdo Spider-Man tirando veneno No, pero No sé por qué ¿Por qué dijo esa avea? ¿Araña? No, porque ella dijo Algo del veneno Voy a buscar a Danielita Chávez Igual le veía regia Sería increíble Como Spider-Woman A ver Danielita Chávez Danielita Chávez Dice ¿Quieres probar mi veneno? ¿Viste? ¿Quieres probar mi veneno? Porque una araña Ya, pero No tiene a ver con el cómic Bueno Da lo mismo Pero A no ser que la buena Sea muy geek Y esté citando un cómic Así que nosotros no conocemos Y me encanta Porque es un Spider-Man con taco Spider-Woman con taco Esos tacos transparentes Seca ¿Cachai? Está lista para Marvel Sí Y atrás dice Claro No hay Times Square A ver ¿Qué anda ahí Danielita? Veamos las stories Está tomando una Como un Como una muestra gratis De Starbucks De Starbucks Chiquitita A ver Está tomando Está en Miami Está tomando Sol La vida Oye, el bikini Culgado raro Mira Oh Es como Como un triangulito Dos cuadrados pegados con escupo Debería quedarme bien En Chile o en Miami Dice Venga Venga Para Chile Me dijiste Aquí está la cagaca Queda de allá Queda de allá Amigo No vengáis Para acá está la zorra Daniela Chávez Espérate No, pero es la única Ando Daniela Chávez No sé quién es ¿Será? No sé Está como en Times Square Una foto gigante Y ahí está Ando soltera Dice Daniela Claramente Daniela está puro Pasándolo la raja Bueno, no vengáis Quédate ya No, ven a votar Y después te vay Después te vay Bueno, si apruebas Si apruebas Claro Bueno, eso con Daniela Chávez Sí, po Ya, vamos Oh, acá tenés que ir a Andar al Instagram de la tía Bardock Que volvió Voy, voy, voy Con todo ¿Se acuerdan de tía Bardock? La mamá de Bardock La mamá de Bardock Que es una figura pública Sí Y en su video Tu caché ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estoy tratando de leerlo Te juro que me cuesta Mónica Vaquerizo Figura pública Un canal de YouTube Y dice Aduvitis ¿Qué será? No lo sé Ayura Bueno, el tema es que ella subió Sus videos clásicos de humor de mamá Aquí va Igual me da risa Y me demoré en entenderlo ¿La salud es lo más importante? Bueno, ahora Les voy a mostrar Cómo dar salud a diario Ya Eso es lo que dice ella Sobrino, ustedes saben que la salud De nuevo Es lo más importante Sí, ya Bueno, ahora Les voy a mostrar Cómo dar salud a diario Ya, y la foto siguiente Hace como swipe up Como que O sea, como swipe al lado Para que veáis la foto del lado Y sale ella Con unos guantes de látex Con uno Una mascarilla En la cara de papel Y con un termómetro en la mano Y con un trío oval Ya Puesto arriba de un diario ¿De un diario? De un diario Un diario Anda la tercera Yep Y los comentarios de muy grande, tía El humor de tía Bueno, cuando estuvimos con Bardo Que él nos contaba que a ella le encantaba Hacer estos videos de toda la vida De antes que existiera YouTube De hecho que Fue tía Bardo La primera YouTuber Que su mamá siempre lo grababa El que por sí tenía mucho material Mucho material de él cuando chiquitito Por eso esos videos de él Como así estoy chiquito Que je Yo igual encuentro la raja Que grabe en acto Porque son guas que uno Después de precios A mis papás me grababan Me toman caleta foto Hasta que me cortaron el pelo Cuando mi hermano me echó manjar Ajá Y nací Después como que Se me puso el pelo chuso Y nunca más me tomaron foto Me puse morena Me discriminaron Todo este llanto Por Nara Ya Vamos a la siguiente historia Onur Vamos a Onur Onur está viajando por Chile O Nursita está en un tour Acaso el Cernatour Y estuvo en Frutillar Ya Y también estuvo Estuvo en la cervecería de Kuzman Estuvo en Valdivia Oh mira Y estuvo Que me encantó En el Fuerte Niebla ¿Cachai ahí? No, no cacho Nunca he ido Un Fuerte Ya Donde los españoles No sé Pirata Mira No aprendí nada Me encantan ¿Tú has ido a los Fuertes? Sí Fui ahí Pero fui a comer Kuchen Porque ahí hay unos Kuchen increíbles Escucha yo solo conozco El Fuerte Bulnes Que es el que queda en Punta Arena Queda como 40 minutos de la ciudad ¿Y había en Pirata? Cuando Me acuerdo yo vivía allá Estaba viejito Pero después lo remodelaron Como que lo arreglaron Y no había Y habían actores que hacían como recreaciones No, estaba bien botado cuando yo vivía allá Como que después lo arreglaron Pero no sé cómo está ahora No cacho la bola Pucha yo me acuerdo mucho de Niebla Porque creo que nunca en mi vida He vuelto a probar una tarta de frambuesa tan rica Mira Quizás estaba hecha de intestinos de niños De intestinos de niños Qué rico Comunismo Bueno Estoy atenta a todo lo que haga Onur Se ha tomado unas fotos preciosas Sí Onurcita fashion blogger Sí Travel blogger Y todavía me pregunto Cómo es viajar con una gallina ¿Sabéis qué? De hecho Encuentro que Onurcita Debería ser como esas blogueras de viaje Y es como Viajando con las guaguas Soy como viajando con Claro Onur ¿Cómo pasa seis meses afuera? Que salga la caja Onur Y que sea una caja de huevos Por la chucha Sería hermoso La caja Va y Onur Sería hermoso Ya Bueno Ese fue mi aporte Me encanta Y tiene que ser como distintos huevos Como selección Como hay que echar esos huevos Que son los más verdes Como los de campo Como el huevo de gallina libre Esa es la selección de Onur O la gallina libre Cuando estaba libre Gallina Gallina cerrada Pero estaba en la pieza No sé Qué triste Bueno Como distintos colores Como el blanco Como el que es más manchadito Un huevo chico de corní La selección de huevos de Onur Hueito de chocolate O selección de huevos de Onur Siempre pensando en negocio Y somos empresarias Sí Por eso somos empresarias Obvio Siempre pensando Grande en negocio Ya Oye Este es un escándalo Que todo el mundo nos mandó Bueno Es que lo que pasa Es que yo lo vi igual Yo lo vi Y fue como Ya La coña churra Subió un pantallazo De una foto de ella Pero el pantallazo Era para destacar Un comentario De otra chef Espérate Pero primero La coña churra Digamos el contexto Coña churra En este podcast Stand a coña churra Yo la amo Que ella tiene un Instagram Y libros Donde comparte recetas Vegetarianas o veganas No Son como saludables Saludables Y exquisitas Pero también tiene cosas vegetarianas El asunto es que yo tengo el uno El cocina Si se llama Sale y feliz Lo amo Bueno La coña churra El fin de semana Bueno Conia churra subió una cantidad De fotos Encuentro que Y hermosas Ya La coña churra subió Sobre el batch cooking ¿Cachai lo que es el batch cooking? No Es como básicos Como Para hacer como más eficiente La cocina ¿Cachai? Como Como las poleras negras Claro Pero es comida Ya Ya por asunto que a raíz del batch cooking Que significa cocina de básicos Otra chef Le posteó algo súper fuerte Ya Esta es la De hecho no tenemos ¿Cómo se llama? Paula Arenas Paula Arenas Paula Arenas Lo leí horrible Lo leí horrible Bueno No tenemos Qué fuerte Lo saqué Pucha Es que cada día necesitamos más pads Ya Bueno Ella escribió lo siguiente En un comentario Puso Mira esta maraca Haciendo básicos ahora Y la coña le puso Y así con la sororidad Obviamente fue borrado Al poco rato Ya ¿Cuál es la teoría? De que Paula Arenas Es una soa soa Que se mandó la caga Y claramente la buena Quería apretar el botoncito Y mandarle la foto A alguien Para pelar a la Connie Y la tonta Lo comentó Y después cachó Y salió en todo el lado Como medio poniéndolo Y además que Connie achurra Como que no solo puso Ese pantallazo en stories Además de que la gente La escribió Hizo una burla Hizo un video Con unas amigas Donde decía Se lo tomó con humor igual ¿Cachai? Pero Es que fue muy hardcore La huevía está maraca Haciendo básico Este es el video Es como un boomerang ¿Cachai? Donde sale con unas maracas En la mano Y dice Aquí de maracas Y su team Terminando la foto De un día productivo Feliz Debo confesar Que nos hemos reído gritos Y que el mejor antídoto Para la mala onda Es tomárselo con humor Gracias por sus mensajes Palabras Buena vibra Y apoyo Todo porque Somos unas maracas Siempre una maraca Nunca hay maracas Team maraca Para mí ya se acabó El tema De vuelta a la página Las adoro Qué risa Ahora yo creo que Había un video Donde le decía Una mina Maracatú Maracatú Yo le cagué la risa Efectivamente Me parece que es Una huevía muy absurda Me la me ha cagado Ya pero ¿Quién no ha mandado Una foto en el labiosito Para apelar a alguien Que nadie está libre? Yo no me he mandado Ese cagazo todavía Yo no me he mandado Ese cagazo Pero si yo lo he hecho Como para apelar Yo en Whatsapp Como en Whatsapp equivocado Debo decir que nosotros Con Valeria Constantemente hacemos esto Porque para el podcast Nos mandamos material Pues es como Mira esto Mira esto Mira esto Pero generalmente No comentamos Lo que yo hago Es cuando quiero comentar Efectivamente O mando algo por Instagram Y voy a Whatsapp Y te digo Mira lo que te mando en Instagram O me meto a Desde tu perfil Me meto a mensajes Y desde el mensaje Escribo algo Ah claro Y no desde el pantallazo directo Porque A mi me ha pasado De que a mi me han llegado Cosas como comentarios Míos que son por otra persona Que cuando subo un vitrineo Y me dice Weona vamos Y yo le pongo como Ya pues cuando Ay ups Y a mi que me equivoqué Como que es algo Súper recurrente Así que si van a pelar Hágalo con seguridad Si Tengan cuidado En el pelambre chiquilla Es un arma de doble filo Bueno y eso con esta semana En Instagram studies Ahora vamos a ir a otra sección Ya Quiero ir con el dinero Ya po Esto es Ofertas quickas de la semana Sigo sin regular los botones Si Oye tenemos que Cachai que Está esta y esta Y apreté esta Ya Pero pensé que era esta Porque son muy también parecidas Como No pero Si puede ser Vamos a fusionar Una sección No 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 Ya Hoy día tenemos que letra secciones Si ya Que paso con la oferta La oferta quicka de la semana Gracias a ustedes que me la mandaron Es la raja Me cae en la risa Porque Ya todo esto nació Esta sección Para burlarnos de Pandora Que es como súper ofertas de joyas Que obvio que las necesito En este nuevo Chile Ya El tema es que Pandora es tan rápido Ahora puedes comprar Pandora De la comunidad de tu casa Como Hueón Me falta un charm Obvio que lo pido por rápido Hueón Que hago Me tengo que ir a una reunión Y no tengo mi charm Ahora Ustedes saben que esto lo decimos Sin juzgar a las que les gustan Las bolseras Pandora Y si les gustan los charms Bacán Hagan lo que quieran con sus lucas O si los quieren pedir de regalo Háganlo El tema es que me parece súper absurdo Al menos yo creo Que cuando alguien Cuando una se compra una hueá cara Siento que Hay como una experiencia Igual detrás de ir Como a la hueá Y como Quiero esa Elegir esa Es como paja Igual que la lija Y con En rapi Palo Pero sabéis que ahora Entiendo el contexto Pero quizás como Yo lo veo Es para los regalos Sí Es para los regalos Como que es muy de regalos Es como muy de hombre Que se lo olvidó el aniversario Y es como chucha Que regalo Ya chocolates Y un charm de Pandora Para luego yo Quiero ver que hay Métete a rapi Me voy a poner los precios Me voy a poner los precios Me voy a poner los precios Igual Yo soy team En Corner Top 4 Que tiene caleta tienda Puta yo no No pido mucho A ver Porque me dice Hubo un error Está mala la aplicación A ver No tiene favoritos No me quiere esta aplicación No hay nada Rápi Vamos a buscar a Pandora Ya a ver Busca Me voy a meter joyas Me voy a meter joyas En el supermercado ¿Dónde la encuentro? No sé Porque a ver Me sale Totus Yo no sé nada Acmoda, H&M Tienda Gourmet Belleza, mascota Mira yo me meto ¿Por qué me dice? Ups Falló Regalos, licores, tecnología Juegos de mesa Hogar, librería ¿Dónde está Pandora? Acá, otras tiendas No, a ver A ver Pandora Mascota, ganamilla Florería, chocolate, belleza Me dice lo siento No lo encontramos O sea, ¿no están mintiendo? ¿O no están para nuestro Para nuestro sector? Somos muy pobres Para nuestro sector Sí Estoy muy cerca de la cita Y no me parece Estoy demasiado abajo Tengo que subir, güey No puedo seguir acá abajo Qué fuerte Bueno, ¿te cuento algo? ¿Otra cosa? ¿Tú cacháis las joyas? Toos, toos Sí, ese oso desgraciado Que me carga No sé por qué siempre está cargado Bueno, fue acusado De publicidad engañosa Y estafa continuada Falsedad de documentos Y corrupción en los negocios ¿Por qué? ¿Cómo fue? Dicen que rellenaban los ositos Con otros materiales Que no eran plata O el material que vendían Para que fueran más pesados Pero hubo algo más sorprendente ¿Qué? Que las... Porque yo no sabía que toos era catalán Ya, sí, pues España Ya, pues Y que como la sociedad de joyeros De allá Como que los defendieron Sí, todos rellenamos la joya Yo quedé como hueón ¿Qué tiene mi joya? Oye, es toda una práctica común y corriente Por eso yo confío solo en formaje Ya, pues Sí, formaje es bacán ¿Cierto? Y estoy buscando la moira Soy una joyería también como chilena De piedras Es como súper distinta Igual a la otra Que hay varias también Me gusta todo lo que hace la mestiza joyería también Por ejemplo Joyería silvestre Yo tengo un anillo de ella también También, caché Que son como cosas Son chiquillas emprendedoras Que hacen cosas a mano Como poquitas No son para nada caros También lo pienso como Yo me mandé a hacer un anillo Con la joyería silvestre Y obvio que le di mal mi medida Me quedo chico Porque soy tonta Y me hizo ni un problema Me lo agrandó Me lo agrandó Muy bien Me lo agrandó Qué buena Y no, súper buena onda Como que la experiencia es bacán No es una vendedora Que tiene que por comisión Chantarte weá Y por compras superiores A no sé qué Te llevará a un conmetiquero Claro Bueno, tengo la noticia Te cuento Un juez de la Audiencia Nacional de España Archivó la denuncia Contra la marca TUS Mira, el apoyo función No Mira, pues Ya, pues ¿Y con qué lo peguen en la adentro Con un metal más barato? Te voy a hacer una huecha chacha No leí muy bien la noticia Pero quería comentarla Porque me había mucha risa Sí, porque me carga el uso Eso es lo que me da risa Tú tienes una hueá con ese oso Es que ahora encuentro Que es una tontera O por qué le he puesto en ese oso O sea, no el oso Pero he visto cosas Que ellos tienen Que no tienen que ver Con el oso Que son bonitas Pasamos por fuera del TOUS Y yo te dije Qué lindo ese collar de corazón Pero perfectamente Podría ser de peltre Que lo vendieran en makes Sí Y saliera en 1990 No Tú tenías una onda en contra del TOUS Una de mis fantasías Es cuando me gane el loto Comprar una joya en el Tiffany Porque soy súper aspiracional Así como sueño con maquillarme con Chanel Tener una joya en el Tiffany Yo sé que son súper adolescentes Y que no tienen que ir con mi target ¿Cachai? Pero algún día tendrán una joya ¿Por qué? Porque aspiraciones Le diga Tenía una colección en Tiffany Como medita Ahora me generaste más necesidades Pero una hueá con una mano en el corazón Honestamente Si fuera millonaria ni cagando Me compraría joyas Yo me compraría ¿Qué me compraría? Huevano si fuera de mí No necesito de joyas Pero huevano Tengo prioridades Primero que todo Tengo deudas Segundo Tengo papás con créditos Hipotecarios de la puta madre Yo creo que esto Deberíamos guardarlo Te lo quiero Para un capítulo Que se llama Juegos de azar El loto El loto Vamos a esperar a que se acumule Para hacer ese capítulo Porque lleva mucho tiempo Sin acumularse Loto Ya Reservado en mi corazón Ya Vamos a ir a la otra sección Que es la que te confundiste ¿Te parece? Ahora sí Vamos a los Trámites Tenemos Ailén Milla Ailén Milla Que Hoy día estuvo con nosotros Y no te diste cuenta No Ahí no me dijiste Está Ailén Milla Ah Que no sé Tiene que revesar Puta me no importa Hubiese cachado ¿Qué onda es? Me gusta ver como Ahí está Piola la hueona Bueno Ni caché que era ella Sí Es un piola Chiquitito Bueno Ailén ¿Qué hizo? Hizo lo siguiente ¿Fue a la playa? Ya Sacó una foto espectacular Porque esta niña es preciosa Sí, es hermosa Preciosa ahí en la playa ¿Y era hermosa en vivo en directo? Sí No puedo creer que no te diste cuenta Bueno, que es bueno que no lo vi Porque se salió deprimida Yo creo Estaba de blanco más encima Pequeñito y de blanco Bueno, sacó como una colección de ropa En su En su aplicación Que les comenté la semana pasada Mira tú Espero que todos la hayan bajado Guavana La ropa bonita Como hueás de lino Como blancas Como beige Tú rayas ahí con el lino Ando pega con el lino Guavana, carísimas Carísimas Debería que hay una oferta cuica Porque bueno Blazer cortito como ochentero de lino Ochenta y nueve mil nueve noventas Como ya bacán Entiendo que La hueá artesanal Echa mano Y como pedidas Poquitas cosas Son caras Pero Pero hay que equilibrarlo Eso Con el Chile actual ¿O no? O sea Que yo creo que quizás Tire público No sé O estáis con tu tío Sé que es tarde Son las doce veinticuatro Me levanto temprano Y además hoy día Fui a la piscina Y hice crossfit Entonces estoy muerta Qué rico piscina Puta guana Me aburro No sé si lo paso también En la piscina ¿Te aburrí? Sí me aburro Oh Se me hace muy larga la hora La Cote siempre me dice Que vaya a piscina con ella Y yo le digo Mira Cote Te explico Yo no haría Ninguna actividad Que pues Fuese potencial daño Para mi rostro O mi pelo Porque cloro no En mi cuerpo no Hueona Yep Así que no No pero igual Voy a ir a la piscina Un día a refrescarme Un día sí No a la piscina Pero si tampoco Voy dos veces a la semana No es nada Ya pero mi pelo Hueona Ya bueno Volvamos al punto Es lo único que se adelgaza Me preocupa Estúpida ya Ailen Vuelvo La oferta cuica Fue al mar Estaba con un bikini Se veía estupenda Y nada Llevó un bolso Como que tú le hacías Y suave para la segunda foto Lleva un bolso Y estaba llena De cremas depilatorias En la playa Como básicamente Como en las rocas Como acá Buena onda Me depilé con las cremas depilatorias Porque estaba pelúa Entonces aproveché El agua y del mar Como que sin leer el texto Es como ese contexto De pensar como en Enjuagarte una crema depilatoria Con agua de mar Me pica No pero es como Exfoliante a la vez Pero es que yo soy muy sencilla Como que me ardió Me dejó roja la pierna Solo de pensarlo Así que el gusto De sacarse fotos En contexto extraño Pero igual yo entiendo El contexto de playa Y depilación Obvio Pero no le pongáis La foto de la crema En la roca Sí Bueno Así son los influencers Y el otro Que a ti te impactó Es Danny Wright Sí Es que de hecho Debo decir que me impactaron Dos cosas Que tiene un nail art fabuloso Hacer las fotos Mira Danny Wright subió Bueno ustedes cachan Que él es rostro de Pantene Danny Wright Este chico influencer Que es cantante Y que a mí me cae la raja Yo he convertido como Dos o tres veces con él Y lo encuentro lo más Simpático Tierno amoroso Yo también lo he compartido con él No tengo nada que decir Sale con una foto de Mickey Y tiene una canción Que me encanta Con Vesta y Kevin y Carla ¿Cuál? Una que es de Ay de este loco Que toca piano Que está casado con la Christian John Lennon John Lennon Ya Tiene una versión en español De una canción de él Y de los cuatro Es que yo vamos a Vesta No me acuerdo Ya pues dice Aquí casual Voy a comprar el pan Se da el chile Tu pelo Bla 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 Tú le así swipe Y sale con la crema Para peinar Y sale con un nail art Fabuloso Hoy es como un poco Bola Pokémon ¿O no? Bola Pokémon Me acordó de los Pokébolas Ya po Y el nail art Son como bolas ocho Y fuego Y así Y así es como otro swipe Y se está echando la crema Para peinar Pero en la calle Pucha Quizá se despeinó Ahí se está echando Tiene como una lágrima En un ojo Sí Está como con esa onda Últimamente Ay saca la lengua ¿Cachai? Y rock Me encanta Ya pero encuentro Que la crema para peinar Tiene más sentido Que la crema depilatoria En la calle Sí Eso mismo te estaba pensando Aparte que él tiene El pelo súper sequito Yo creo Porque lo tiene blanco De colorado Entonces yo Le encuentro sentido Que se ponga Reaplique la crema Para peinar Claro Como que es algo Que efectivamente Podrías llevar en la cartera No así la crema depilatoria En esta estoy con Dani Ray Sí Hizo el canje mejor Sí Oye tenemos sección nueva Sí Una sección nueva Está en el segundo pad Sí Ya lo tengo ¿Sí? Sí Ponla ¿Cómo le pusimos? Póngase Espérate ¿Puedo ver? ¿Dónde está? Ahí A ver Ya ¿Ya? Espérate Eso Eso Ya Pero le faltaba algo más El mi niña Ya Un, dos, tres Póngase bloqueador Mi niña Ya Ahora vamos a hablar Quienes están bronceando Y suben la foto Y nos tienen súper preocupadas Por el cáncer de la piel Oye que nos costó Oye que cortito Pensé que le ibas a dejar corriendo Ah la corté Ya para la otra la dejo larga Sí Pues déjala larga Apriétala Porque póngase bloqueador Pues chiquilla Estamos preocupadas Filtro solar Nosotras somos maniátricas Con la protección solar Hoy día la bono a la negra Le dije Voy a poner bloqueador Y me dijo Protector Yo la miré con cara ¿Qué te pasa? Mucha cuenta conmigo Le dije ¿Qué te pasa? Que no bloquea Protege Sí Sí porque los protectores físicos bloquean Pero los químicos Como que absorben el calor Para tirarlo Así que nada Y se aprendió la huevona Mira yo pensé que no me escuchaba Sí Así que mira Estoy orgullosa Sí Bueno Hay dos personas Que esta semana Debieron ponerse bloqueador Y no sé si lo hicieron Sí y de hecho Creo que es como una costumbre Muy de gente de su edad Sí Que es como chiquillas Pero no son tan mayores Tampoco Es una huevona generacional Eso Generacional Por eso me refería Que creo que como generaciones De ahí para arriba No son conscientes De los daños del sol O son conscientes Pero tienen la cultura De que el bronceado Es bueno Pero una huevona Que hay que hacer en el verano Sí o sí Y que estar blanco es malo Sí Hellware Pero bueno Hellware estaba Negra O sea era como Ahí te creo que a princesa blanca Lo hubiesen podido con broncearse A princesa alba ¿Por qué? ¿Eso qué dije? Princesa blanca Blanco y azul Película Ya Porque huevona Está así Cinco tonos más oscuras Yo vi su gata Y me preocupó un poco Y justo está la campaña De Sochi Derm La Sociedad Chilena de Dermatología Sobre revisar los lunares Y todas esas cosas Sí porque en esta época En verdad la gente No se cuida Entonces pónganse bloqueador Lo que yo hago Es que compro para el cuerpo Puro bloqueador en spray Sí son más prácticos Son más fáciles para aplicarse A mí me cargan y me toquen Entonces me cargaba Siempre tenía que pedirle a mis papás Pone bloqueador en la espalda Son los más prácticos Pero a veces son medio espegotes De hecho yo encuentro Que una cuestión súper práctica Es un producto Que es una Que es un spray Que es en aceite Creo que es de bichí Creo Hay varios Que es agua Hay varias marcas Que son como Como un spray Pero no Sino que A mí me gusta que sean Amo la diferencia A mí me gusta lo Porque siento que se aplica Más parejo No hay que esparcirla Claro Pero esa textura Que hay que esparcir Siento que además Como que te humecta un poco Pero no es crema Entonces es como fresquita Sí porque a base de aceite A mí me gusta la otra Y yo tengo una Que es como water control Que de hecho queda como una capa Cuando yo la usé Cuando fui a la playa Y me caí en el mar Y dejó una capa protectora De hecho Pues fue más fácil Sacarme la arena Con ese protector No me acuerdo Qué marca era Pero era como Aqua Repel Una buena Una buena Sí Pero ella no es la única Que no se echó bloqueador Al parecer De hecho Yo creo que Siento que el tono de Gelwe Está muy cuando nuestras mamás Echaban rayitos de sol O Como mi mamá Se echaba el café Como el café 4 Mi papá Era como nosotras Y recibía regalos De marca Y teníamos en mi casa Cajas y cajas de rayitos de sol Y una buena Mi casa olía rayitos de sol En verano Y hay una historia horrible Que alguna vez En un auto Mi hermano mayor Que ahora tiene 40 y tanto Le pegó un combo A mi hermana mayor Mi hermano Matías A mi hermana Carola Y le sacó sangre de nariz Y retaron a mi hermano Lo castigaron Y la weá 35 años después Nos enteramos Que lo que pasó Es que a mi hermano Le habían regalado Una polera Como de marca Muy bonita Creo que era de Pink Floyd ¿Contaste esto ya? Sí Y que mi hermana Le tiró el bloqueador Puta la weá No tengo más historia Bueno rayitos de sol Fue culpable De ese combo en el hocico Bueno Lo que quería decir Es que Gelwe Siento que es muy el tono Ponerte Coca-Cola No Ponerte Coca-Cola Tomate Sí Cualquiera de esas weá Emulsionado Bueno la otra Que se está bronceando De forma preocupante Es la goma Eva Exacto Perdón Eva Gómez Eva Gómez Estoy muy preocupada Porque ella también Cachai que ella no es tan mayor Pero desde esa onda De que ser morena es mejor Yo siempre he dicho Desde muy chiquitita Desde que era gótica Yo decía Yo cultivo mi blancura Ese era mi dicho Y no tomaba sol Y las veces que tomaba sol Siempre quedaba roja Mucho así Pues que ese es el tema Como pasa roja Como que siento que Para lograr el color de ella Igual es como Tenís que partir de a poco O que arroja el tiro Y después no sé Es mucho sol Sí es mucho sol Y no sé si te pasa Pero igual el tiempo De exposición al sol No sé si tú sentías Si yo siento Igual es tiempo perdido Porque está ahí ahí Quieto Y además a mí me pasa De que O sea si es que no leí Si es que no estoy haciendo Es como que Yo me quedo dormida Yo también Cachai entonces como que Siento que empiezo a leer Y leo 10 páginas Y me quedo dormida Al sol es distinto Que leer en tu casa Está cómoda Sí Pero igual es tu título El sol es rico Igual yo años que tomo sol Y siempre me he tapado la cara Sí Yo también Siempre con un gorrito O algo Pero la cara tapada Yo creo por lo menos 5 años O yo creo que La última vez que tuve un tono Muy muy bronceado No me acuerdo Yo nunca Como cuando fui a la playa No sé No te acuerdas No me acuerdo Como última vez tono Bronceado Bronceado Yo nunca Jamás Mis grandes bronceadas Eran como piel normal Así que nada Pues cuál es el resumen De esta sección Pónganse bloqueador Mi niña No ese no era Ese Mi niña y mi niño También pónganse Sí Todos Mi niña Todo el año Así que Pónganse bloqueador Estamos preocupadas Viste que le puse un fade out Sí Para que no fuera tan cortina Yo sé que es nuestra característica Que nuestras cortinas Terminan a bultas Pero ahora estoy poniéndole amor Hoy es extraordinario Hoy día Estamos muy extraordinarias Oye ahora tenemos la sección Que debutó la semana pasada Sí Hoy estamos muy de la Hoy llena de secciones ¿Cuánto rato llegamos de podcast? A ver Llevamos Llevamos Una hora Ah Una hora y media No una hora Ya Vamos a hablar ¿Cómo se llama la sección? Vamos a hacer La review Review De apps Ya Estamos hoy día Como la chula Para decir Los nombres de la sección Bueno Yo debo decirles una cosa La semana pasada con Valeria Fuimos al lanzamiento De un teléfono Y aproveché De sacarme una foto Y dije Déjenme sus apps Para empezar a mirar apps Para el review de apps Eso baja un poquito Y me mandaron una cantidad De juegos Que es como No sé Por cuál partir Porque me mandaron Como muchos 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 Así que Tengo apps Para hacer reviews De aquí a fin de año Yo creo Así que voy a partir Yo te tengo uno también Sí Así es Valeria Se suma al review De apps Así que Cuéntame cuál es la tuya Primero quiero hacer un Mea culpa Porque te juzgué Y dije ¿Cómo caíste? Te dije ¿Y ahora? Caí Ayer bajé uno Yo estaba muy cansada Llegué a mi casa Ya Y eran las 4 de la mañana Y yo seguía jugando Y me tenía que levantar A las 8 Fue terrible La app se llama No sé cómo decirla Clondike Con K K L O N D I K E ¿Puedo ver el El cuadrito? El icono sale como un viejo Con barba con un hacha Te explico Es como Asterix Mira te explico Esta aplicación Yo no sé de qué se trata En verdad Porque cuando la ¿Dónde tú la viste? ¿Por qué la bajaste? Porque me salían muchos apps De Instagram Que eran como una web Donde la gente tenía Había un corral Donde había una oveja El pastito Y un globo No sé si lo he visto Tienes que correr las puertitas Y hacer que la oveja llegue al pastito Y que el globo no se las coma No, no me ha salido ese ad Pero quiero que nos cuenten Si les empiezan a salir estos ads ahora Porque a mí me dijeron Muchas chicas Que les empezó a salir el ad De June's Journey Después de leerse O sea, escuchar nuestro podcast Bueno Esta consiste Yo no sé muy bien Qué consiste Porque cuando empiezan a dar Las instrucciones A mí me apaja Y aprieto el dedo Aprieto, aprieto, aprieto Y no creo saber lo que pasa Pero quería jugar Porque quería ver Si podía hacer que las ovejitas Fuieran al corral Y comieran pastito No sé lo que come las ovejas El tema es que Este juego Tú tenés como un terreno Y tenés que armar Como una sociedad Una casa donde vive gente El campo Las gallinas Las vacas Tenés que Con energía Tenés que ir moliendo piedras Para conseguir minerales Y para construir cosas Hacer clavos Para construir Hacer cemento Y tenés misiones Tenés que ir a otro pueblo A buscar una cuestión Porque tú ahora estoy En una misión Donde se raptaron Al jefe de una tribu Y tengo que ir a salvarlo Entonces tengo que Como picar mucha piedra Para llegar a ese lugar Y agarra Tú me quedo sin energía Entonces tengo que hacer cosas Para tener más energía Es más básico que la mierda Y no puedo parar de jugar Y de hecho Cuando tú te vayas Yo voy a seguir jugando Y hoy día Cuando tú estás ahí En tu reunión Que te acompañé Yo jugaba Y no puedo parar de jugar Y necesito Tener más vacas Creo que Creo que eso es algo Muy común en estas aplicaciones Que te generan un nivel Como de aislamiento Que es heavy Y yo ya descubrí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si te metí En estos juegos Te bloquea como La hora del celular Sí, pues no sale No sale la hora Entonces como que ahí Tú no te das cuenta Que es como ya Voy a jugar 10 minutos Y de repente cachai Concha de la madre Jugué 2 horas Hoy día llegué tarde O sea, igual Llegué justo A donde nos teníamos que juntar Porque estaba jugando Y me habéis dicho Que estabas almorzando Bueno, mentiras No, es que almorcé Terminé de almorzar Y dije ya Un poquitito Y eso pasó Ya Ahora te toca a ti Sí, la aplicación Que voy a hacerles El día de hoy Y además les voy a hacer Un adelanto De la próxima semana Ah, ya Se llama Cooking Crazy Ya, ¿de qué se trata? Ya, esta aplicación Me apareció mucho En mi posteo Y me dijo Mi amiga Bea Córdoba Me dijo Por favor, baja Cooking Crazy No puedo parar Y muchas chiquillas Le correspondieron Como Sí, más uno Confirmo Fundamentos Desconfirmo Ya Baje Cooking Crazy Hoy en la mañana Esa que tenís que como Armar un negocio de cocina Exacto Como que pasan Ya, es un Es un chefcito Que sale como con bigotes Como si fuese Mario Bros Ah, sí Con una hamburguesita Con una hamburguesita El asunto es que En Cooking Crazy Tenís que Haciendo Desafíos Como Aparecen personas En tu restaurante Y que tu restaurante Parte como Un sucucho de sopaipillas Ponte tú O de donas Hoy día la Kylie Jenner Siguió como una foto Estaba comiendo sopaipillas Con pebre Y fue muy raro Me acabo cortando ¿En serio? Sí, de ahí te lo mandamos Es que fue como What? Alguien me lo mandó No sé la real No sé la real Fue como What? Bueno Y el asunto es que partes Haciendo donas Entregando donas Y malteadas Ya Entonces tú Tienes que apretar Primero freír la dona Después Echarle glaseado A la dona Y después La malteada Y de repente Se empieza a sumar Más gente Y te piden más donas Entonces tú Tienes que acumular Más dinero Para contratar gente No para contratar gente Sino que para tener Más instrumentos Para cocinar Porque por ejemplo Apreta el botón de nuevo Sí, allá voy Por ejemplo Yo en mi Partí con una máquina De bebidas Para hacer dos donas Ya Y una freidora Pero después Con más dinero Junté para dos freidoras Ah, ya Cachai Entonces ya Tú tenés que pasar Diez etapas De ese juego Para poder abrir Tu restaurante Ya Entonces ahora estoy Yo partí hace poco igual Y ahora estoy en el restaurante De hamburguesas Ya Y tú vas avanzando El menú Vas avanzando Porque ahora estoy En el restaurante De hamburguesas Como que me salí del sucucho Y ahora estoy en el restaurante De hamburguesas Ahora eres mediano Ahora soy una pyme Claro Tengo hamburguesas Bebidas Y tengo completos Ya El tema es que Si se te quema un completo O como dejáis Friendo mucho rato Te quitan una vida Porque no podéis Malgastar la comida Por secreta Oh Cachai Es verdad Así que Lo bajé hoy día En la mañana Cuando volví de CrossFit Y dije ya Voy a jugar un ratito Jueguí a una hora Y llegué tarde Al otro lado ¿Por qué no hacemos esto? Porque tenemos que hacerles Este review a ustedes Debo decir que Cooking Crazy Es muy entretenido Pero ¿Sabés qué otra cosa Que me alteran? Que cuando te dan las instrucciones No te dicen Hola Este juego Se trata de esta mierda Tu objetivo es tanto Como que siento que Como que partís solito Con un negocio O sea En general Siempre es como Hola Partes jugando Te voy a hacer adicto Y anda descubriendo En el camino Las cosas Es como la vida Y no te voy a contar Nunca al final Porque Te quiero hacer adicto Y que compres todo Es la vida Poscote Así es Así es la vida A mi me encantaría Que volvieran los sims Pero para el celular O sea Debe existir Creo que debe existir Pero como era antes Había una palabra Que si tú la escribías Y clapaucius Te daban dinero ¿Vieron? Yo quiero que vuelva El clapaucius Eso es lo que quiero Porque no quiero jugar Sin dinero Bueno y me decían también Las chicas que me comentaban Que hay muchos foros Como de estos juegos Entonces ahí descubren Maneras como de Ah Como truco De obtener Más dineritos Y monedas Bueno lo bueno De estos dos juegos Es que ninguno Es un candy scratch Escondido Exacto Y les voy a comentar ¿Cuál va a ser la review ¿Vas a ponernos Un adelanto auditivo? Si les voy a poner Un adelanto auditivo Fantástico Que tengo en inglés Y en español Ya tienes que sacar la música Si primero lo voy a buscar Así que relleno Ah relleno Relleno de donas Como mermelada Después le podés poner Coco y sprinkles Sprinkles A mi me gusta La que es como parecida La de Homero Que es rosadita Con los sprinkles de rayas Pero mi favorita Son las de mermeladas Porque a mi me gusta Mucho la mermelada Ya Vamos a partir La próxima semana Voy a bajar Una app que yo admito Que no me tinca mucho Ya Que se llama Coinmasters Coinmasters Como maestro de las monedas Pero nada La voy a bajar Porque me convenció Por lo siguiente Escuchen este audio Está en español Ya Pero imagínense Quién sería Si fuese como En inglés No puedo creer Que mi propia madre Me haga esto Mira Acaba de atacar Mi pueblo En Coinmaster No seas dramática Es solo un juego Ok No es solo un juego Es Coinmaster Mamá Mamá Scott acaba de atacar Mi pueblo Scott acaba de saquear Mi pueblo ¿Qué está pasando? Oh Dios mío ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo ve que estoy haciendo aquí? Soy el Coinmaster Qué malo eres Ah Qué bueno está el tipo Tomás Coinmaster Efectivamente Este ad Está saliendo galeta Efectivamente Era los Kardashian ¿Tení la versión en inglés? Sí Tengo la versión en inglés Y la vamos a escuchar ahora Quiero escucharla en inglés No puedo creer que mi propia madre Puede hacer esto a mí Chloe Mira Ella solo atacó a mi village En Coinmaster No seas tan dramático Es solo un juego Ok No es solo un juego Es Coinmaster Mamá Scott solo atacó a mi village Scott solo reyó a mi village ¿Qué está pasando? Oh Dios ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué significa ¿Qué estoy haciendo aquí? Soy el Coinmaster Estás malo Ah Unos tíos de ti ¿Te bebiste? Coinmaster Amo ¿Cuánto le habrán pagado Por ese marcial? Son tres Son tres Y eso no es todo Hay otro comercial de Coinmaster ¿Con ellos? Con Solo con Chris Y es así Pero me salen en inglés Eso sí No tengo el español Hola ¿Tienes Sara? Sara Oh Dios Es Kris Jenner ¿Te atacaste a mi village? Sí No 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 ¿Qué village ¿Qué voy a atacar? Definitivamente Kris Jenner ¿Te imagina? Ahí te toca la puerta Kris Jenner Ok Dame 10% De tus monedas Dice Dame 10% De tus monedas Y ahí sale Coinmaster Más que solo Bueno El asunto es que Me encanta Cómo hacen el doblaje Deberíamos hacer el doblaje De Coinmaster De las amigas Me encanta Creo que Valeria Acaba de atacar Mi pueblo No Sería como No puede ser Tamara Atacó mi pueblo No No lo hice ¿Qué es lo que has hecho María José? Ángela ¿Por qué quieres robar Mis monedas? Ay Choco 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 Show 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 Verdad que Choco dice Show Show Así que nada Coinmaster Vamos a hacerle el review Así que si quieren bajarla También Pueden atacar La vida de amigas Debo decir que Todo le pongo amigas June En June Era amigas Amigas Bueno No sé Cómo me llamo acá Bueno Y debo admitir Que linkió la hueá Facebook Para que me den más monedas Así que cero seguridad Me encanta Bueno esa fue nuestra Nuestro review de apps Nuestro review de apps Así que eso Ahora vamos a ir a otra sección Cote ¿A cuál? Vamos a cantar Por fin ¿Cierto? Estoy preparada para la canción de hoy Es su buena la letra Aquí vamos entonces Pero pone al Karaoke Quiere las amigas Llenense Llenense de energía Yo estaba en la blondie El otro día Sí Y sonó esta Sonó y yo No creo que Qué emoción Hueona Toda suda Bueno Vamos a cantar una canción Espérate Espérate Ah chuta Internalízala Báilala Ahora Ahora Báilala Báilala Y caché que en la blondie Hay teles Se muestran Los videos en vivo Claro Y estos hueones Llenaban Y eran unos tambores Culeados Sí Y vivieron su momento igual De hecho yo le decía A Paulito Estos hueones Le hicieron Sí ¿Te imaginas Ser hijo de estos hueones Y tú le decís Alguien ¿Qué trabaja tu papá? Y tú le decís Mi papá inventó el ¿Qué vamos a cantar? Vamos a cantar una canción No sé exactamente el año Sé que es de Pero Valeria Yo siempre busco la información Del año y todo Tenés que buscarlo Es que bueno Está súper difícil Encontrar la información Ya A ver Vamos a googlearlo Ya pero no importa Sigue Esta canción se popularizó En la época en que Este ex caballero Trabajaba en el programa Intrusos Y le cambió el nombre A la canción Estoy segura que es el año 2003 Por ahí Pero la canción original Es la que vamos a cantar 2013 perdón 2013 Si 2003 Yo está en 0,9 2013 Ya Esta canción Se llama Tiene un nombre súper raro Se llama ¿No la encontraste? A ver dale No la encuentro ¿Dónde está? Bújela con tranquilidad Puta le cambié el nombre El archivo Puta Valeria No importa Oye soy pésima Hoy día estoy No importa Estamos absorbiendo aquí Estamos segundos A Zafri Duo Mientras yo busco Vamos chicas A Zafri Duo Chicos La canción se llama Sucede 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 se llama Ya y la vamos a contar a continuación Es del intérprete Felipe Avello Felipe Avello Su gran racha de canciones Que tuvo en Intrusos Sí, pero esta es la versión Ahí era de Esteban Morán Sí Pero esta es la versión original Ok, allá vamos Faltan hombres así Suel, suel Faltan hombres como él Faltan hombres como Gary Medel Faltan hombres como Gary Medel Es muy buena Es muy buena esta canción Es muy buena esta canción Siento que este karaoke nos va muy bien Porque canta tan mal como nosotros O tan mal como yo Yo lo disfruto De hecho Escuchamos esta canción hace un ratito La escuchamos entera Y estoy muy contenta Dale, va a decirle Ahora ¿O no? Me carga esa palabra Faltan hombres como Gary Medel Faltan hombres como él Hombres como Gary Medel Y es una letra muy buena Faltan hombres Faltan hombres Fal... Oh, me encanta esa parte Faltan hombres, faltan hombres Como Gary Medel Faltan hombres, faltan hombres Faltan hombres como él Faltan hombres, faltan hombres Faltan hombres, faltan hombres Faltan hombres, faltan hombres Faltan hombres como él ¿Qué sucede? Fue un temazo Bueno, se llamaba sucede Sucede, pues ¿qué sucede? Y yo dije ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Bueno, ¿qué sucede? Temazo Temasísimo Oye, ¿vamos a hablar del tema de hoy ahora? Ya, po Vamos a hablar de la PSU Ya, po Hablemos de la PSU Sí, po ¿Qué pasó? No, era para saber si es que querí cortar o queríamos seguir de largo No, sigamos de largo Hablemos desde la ignorancia Sigamos de largo como el programa de... Hablemos desde la ignorancia porque la verdad no hemos visto noticias ninguna de las dos Yo lo estoy mirando Sí, ya O sea, el lunes y el martes Sí Se rindió la segunda versión, como la segunda fecha De la PSU Debido a el boicot que se generó por las ACES Sí Y las CONES Los CONES Con respeto Ante la desigualdad que existe por la... Por la educación en general Claro, pero también la opinión de la universidad El ingreso a la universidad es sesgado por la prueba Entonces se exige desde hace muchos años El cambio del sistema de admisión universitario Que aún no tiene cambios Y que finalmente si es que uno piensa Desde dónde se inició la mechita como del conflicto social Fueron los estudiantes Como que tiene mucho sentido Que ahora en el proceso como que finaliza todo este camino escolar Sea la crítica hacia el sistema de ingreso De hecho, yo tengo como división de sentimientos Porque siento que... Pero no demos... Primero vamos a leer la cuestión y después damos opiniones personales Claro, entonces eso Eso pasó en la primera fecha, ¿cierto? A raíz de eso Hubo mucha gente en diferentes sectores Que no pudo rendir la prueba Porque existió este boicot, ¿cierto? Y hubo gente incluso que decidió, sinceramente, no dar la prueba Y el DEMRE, ¿cierto? Tomó la decisión de hacer una nueva fecha Para la gente que no pudo dar la relación con la nueva Claro, exacto Y esta nueva fecha estaba marcada, ¿por qué? Porque supuestamente iba a existir un perímetro mucho más amplio Para que la gente estuviese como pudiese rendir la prueba Con toda la seguridad Igual ya, uno entiende que es una prueba que te exige mucha presión Que tenés que estar concentrado Que finalmente uno cuando tiene 18 años y tiene que dar una prueba Es como, esta hueá define mi futuro, ¿cachai? Entonces es una hueá súper estresante Entonces, este perímetro era como uno para eso Y lo otro como para mantener la seguridad O sea, para que la gente básicamente no fueran a protestar afuera de los lugares de rendición El tema es que los lugares de rendición No necesariamente iban a ser establecimientos educacionales Sino que otros lugares adaptados Y muchos de estos lugares No estaban con los implementos necesarios Para rendir la prueba Hubo muchos cabros que no sabían Donde preguntaban, en qué lugar era Y nadie sabía Además Como en la sala Como que había poca información Además se les asignó El lugar de rendición Como de un día para otro Y podías ser de Puente Alto Y te podías tocar en Las Condes Chuta Había muchos casos de gente que le tocaba rendir la prueba en otra ciudad Podríamos decir que esta organización fue hecha con la punta de Absolutamente La pichula Otra cosa más Además se les pedía a la gente que rendía la prueba Que tenía que ir solamente como con lápiz La tarjeta de identificación Carnet Nada más ¿Cachai? Había mucho Paco revisando niños Sí, pues que de hecho te revisaban como para entrar al perímetro Que brígido Y que claro Brígido Pues que es como Jeví que la fuerza policial Que en este momento está siendo súper cuestionada Está involucrada también en este proceso Yo leí un tuit que no sé si es verdad Era como una niña que estaba con la regla Le habían quitado No, creo que real Un papá lo contó en bienvenidos creo Chuta Le quitaron la toallita Porque no podía entrar con otra cosa que no fuese Es como No podía ser tan intransigente ¿Te imaginas? Tenía un torpeo en la toallita ¿Te imaginas? Un tampax Y el asunto es que también hubo Ahora hay una nueva fecha de rendición El 4 y 5 de febrero ¿Cachai? Porque Porque todavía no se puede hacer 5 mil estudiantes no pudieron dar la de matemática y lenguaje ¿Cachai? Así que Le van a poder rendir en esos locales Que generalmente es en En Santiago y algunos en Valparaíso Igual heavy que este gobierno Que no puedo organizar un censo Esté tratando de organizar esto Y nuevamente lo haga mal O sea Todos como la juega Organizan súper como el hoyo esta cosa Y como no son O sea ¿Cómo ¿Cómo no eres capaz de Como tu proceso está hecho tan mal Que no eres capaz de Soportar un boicot Eso me refiero Como Ya Me parece muy bien que se haya hecho el boicot Lo veo desde el otro lado Es como Tu juega es tan ineficiente Que Unos brokakoshi Lograron bajar A mi me pasa que Obviamente encuentro que los cabros Tienen toda la razón Y que También me da mucha pena Los que se sacaron la mugre Este año estudiando Y no han podido dar la prueba Siento Muchos dicen que no es la forma No es el lugar Porque están cagando muchos cabros Bueno Lo mismo decían de la gente Que destruyó Que hizo Perdón Los saltos de los torniquetes del metro Están cagando en el metro a la gente Yo sé que es terrible Que estamos sufriendo Pero Trato de mirarlo como De lejos Si no me afectara Y me imagino que igual Esto si es que en verdad Tuviésemos autoridades Que escucharan las demandas Sería súper importante Y no sería necesario Que los cabros siguieran Boicoteando Una tras otra Bueno Claramente Yo di la PSU Di la segunda De hecho Nosotros fuimos en la generación Que dio la segunda PSU No la primera Y tú después la diste de nuevo Cuando te cambiaste carrera Exacto La di de nuevo La di dos veces El tema es que Claro que es una prueba Que tiene mucho sesgo Porque finalmente No es una prueba Que mida aptitudes Claro De hecho igual que la prueba de aptitud Que se criticaba Que se llamaba prueba de aptitud Y la buena no medía aptitudes Sino que O capacidades Sino que mida conocimientos Es como la capacidad De retener lo que te enseñaron Conocimientos, retenciones Y el tema es que claro También estoy de acuerdo Que debería existir Un sistema más justo De ingreso a la universidad O a la educación superior Pero el tema es que Siento Me da mucho miedo Saber cómo lo van a arreglar Porque creo que es como Esta tan Como ahora lo organizaron Como el hoyo Imagínate Si tratan de hacer Un sistema nuevo Sí, en verdad Son súper giles Tengo mucho miedo De lo que va a pasar Y Yo creo que no van a hacer nada Trato de ponerme Es que parece que este Es el último año El otro año Tienen que renovarse Tienen que renovarlo Sí, pero piensa que Las señales que el gobierno Todavía sigue cubillos De ministra ¿Cachai? El tipo de señales Que da frente A las demandas sociales Las respuestas que ellos dan Son súper callan peras ¿Cachai? Claro, como así Tú imagínate Intentan hacer una nueva prueba Y es como Si nos fueron capaces De organizar la que ya estaba hecha Imagínate lo que van a hacer ahora Ahora, yo me imagino Yo teniendo 18 años Y rendiéndola por primera vez No, sufrimiento Yo soy súper hueona Y pienso ¿En qué la hubiese estado? Todo el rato es como ¡Ay, déjeme rendir la prueba! ¡He estudiado mucho! Es que por eso Entonces, como Siento que estaría Claramente estaría ahí Yo creo que yo no sería De la revolucionaria ¿Por qué mamona? Yo claramente estaría De tu lado, Cote Porque No sé Pues yo me acuerdo Que me saqué la mugre En mi caso Que ingresé a música Estudiando el examen De ingreso de música Y para mí la PSU No era tan importante Es que ese es el tema Creo que hay muchas carreras Que hacen eso Ponte las carreras artísticas Como la tuya Pero igual tenía que rendirla ¿Cachai? Si yo no estaba Igual era un año perdido No, perdido de conservatorio Pero al igual que los cabros Que hicieron Nos pagaron pro universitario ¿Cachai? Es que claro Pero ponte tú Tú tenías prueba rendida Tenías que ser como Tenías un mínimo Un mínimo 500 Era una sofia Es que el tema Pero igual tenía que rendirla Lo que hacen las carreras Artísticas Que también lo hacen en teatro Como que son sistemas O sea Claramente tenías que rendir la PSU igual Pero tienen como Una admisión distinta Donde dan una prueba Y ahí los eligen ¿Cachai? Yo encuentro que es el método Uno de los mejores Como que sí Tiene que haber Un examen que mida Que tu cuarto medio No lo hiciste Mal ¿Cachai? Pero que cada carrera Tenga su sistema de admisión Ponte tú Según lo que creen Que funcionaría Sobre todo en esta etapa En que la gente No sabe lo que quiere También puede ser Un filtro para ayudarlo Y que después no pierdan tiempo Estudiando algo Que no era para ellos Que no les gustaba Porque Sería como una buena alternativa Ponte tú Que exigir Que ya hayan exámenes Por carrera Mucha gente dice como Oye En Argentina Como que entra todo el mundo Y bacán Pero lo que se justifica Que pasa en Argentina Es de que la gente Se demora mucho En sacar las carreras Onda como 10 años Y que además Hay mucha deserción Como en el primer año Bueno y también pasa mucho Las carreras Como sobre todo Los institutos profesionales Que al final Como no quieren que te vayas Y que sigas pagando Aceptan Te hacen pasar Con cualquier nota El tema del negocio De la educación superior Y súper heavy En el aspecto técnico Bueno Yo di la PSU La primera vez en Punta Arena Ya Y que tal Y me acuerdo De que la noche anterior Sí pero no Me tocó en el mismo local En Punta Arena La di Y me acuerdo Que la noche anterior Como que claramente Me costó mucho dormir Pero recuerdo algo Como que me paré En la noche Y mi papá estaba Estaba en la cocina Como viendo tele Ah te acordás De esas cosas Y es que como que Se me quedó muy pegado De que me paré Y me acostaré De acostar temprano Me paré Y me senté al lado Y me decía tranquila No estoy nerviosa Como que me acuerdo De esa conversación Ay que lindo Y después como el día siguiente La di buena onda Y es como Me alcanzó para ir a Santiago Adiós papá Gracias por tanto Y después O la de Certe Y después la segunda vez La di acá en Santiago Ya ¿En dónde? No me acuerdo No me acuerdo Pero me acuerdo Vería en bicicleta Como que fui en bicicleta Como a rendirla Oh Qué tierna Ella del campo En bicicleta Pero eso ¿Y te fue mejor La segunda vez O la primera? Me acuerdo que en matemáticas Saqué como 20 puntos más Que en la otra Y ahí me fue como El pico en matemáticas Saqué como 507 La primera vez Yo saqué 580 Y la segunda vez Como 530 Así como Subí 30 puntos Muy bien Y La que mejor me fue Como historia Y la de Cachar Me acabo de hablar Lenguaje Me fue muy Casi igual La primera y la segunda vez Yo en matemáticas 580 Pero no la respondí Toda me daba como paja Yo decía Arriba de los 500 estoy Ya Historia De hecho Historia me dio lata Seguir Como que me daba mucha lata Y saqué 550 Como que en la que se sigue respondiendo No sé por qué Pero Y lenguaje Me saqué como 670 Ponte tú Y también la di como Tú cachai Que podía revisar Puedes revisar tus mensajes O sea Puedes revisar tu No Tú Se te metía en internet Y ver lo histórico Y podéis ver los roots Y me parece terrible Igual Sí No Pero yo No estaba ni ahí Porque yo estaba lista Para entrar a música Claro Obvio Y lo divertido Es que a mí me tocó En una sede en Viña Con mi mejor amiga Al colegio La Polet Y mi gran amiga Al conservatorio La Polilla Y La niña que estaba Conmigo Como sentada Como no sé Al lado o atrás mío Era Yanela Marengo Y ella estaba En la misma actitud que yo Porque ella iba a entrar A teatro en el Duoc Creo Entonces Yo iba a entrar en el Gingo No iba a entrar a teatro Era como Estoy negra esta wea Yo tampoco Era música Era teatro Nosotras así Pero mi amiga Polilla Estaba histérica Porque quería entrar a odontología Y la otra No me acuerdo que ella estudia Como arte, diseño, interior Era una cuestión así Y ella nerviosa Pues yo miraba para el lado Y yo sigo a jajar Llenando cualquier wea Así pésima persona yo Y después me acuerdo Entre prueba y prueba Ponte tú Entre la de matemática Y la de historia Me fui con Polilla creo O con las dos No me acuerdo A comer guantane al frente Ah se contaste esa historia Sí Estaba llena de peo Después ¿Sabís qué me acabo de acordar? ¿Qué? Cuando me preparé para la segunda vez En la PSU Hice preuniversitario El preuniversitario De la Universidad de Chile Y me preparé aparte ¿Sabís qué hice? ¿Qué? Escuchaba los podcasts De Educar Chile ¿En serio? Tenía los podcasts De Educar Chile Sí Y los escuchaba en mi Los podcasts ¿Te pueden enseñar algo? Sí Y de hecho Y esa wea fue La rendí la segunda vez En el 2006 Bueno Cáchate Qué buena Sí Cuando podcast No existía Muchos años No sé si existirá Esa página todavía Cuando Ortega y Baradit Tenían un podcast Y Baradit No estaba cancelado Oh Qué heavy Hace muchos años Los podcasts A mí me pasa que creo ¿De acá que enseñamos? Enseñamos Caraboy Enseñamos a usar TikTok Mira A mí me pasa Como lo que tú decías Que en este caso Yo entiendo tanto La demanda de los cabros Y sé que es terrible Lo que está pasando Y entiendo tanto El cabro que se enoja Porque no lo dejan Dar la PSU Entonces como que Me da angustia Pero es la misma angustia Que me dio Cuando se saltaban los torniquetes Y nos quedamos sin metro ¿Cachai? Es como una wea Que tú sabís que Tienen que pasar weas terribles Para que la gente despierte Y es atroz la wea Pero pucha Si queremos un lugar mejor Y llevamos años con weas Que no hacen nada ¿Cachai? Por eso tiene que haber Nueva constitución Porque si no hay Nueva constitución Y sigue el mismo sistema ¿Qué va a pasar? Nada Así de simple Como lo que ha pasado Hasta el momento Nada chiquillo Han pasado más de 100 días Todo este llanto por Nara Bueno Más de 100 días Y Nara Entonces como Están todos esperando marzo Que va a quedar La tole tole Pero bueno O sea Temas esenciales Como el ingreso A la educación superior Que no estemos endeudados Hasta el coño Lo digo Yo nunca tuve el cabal Pero la gente Estuvo Me acuerdo Cuando mi hermano A los cuarenta y tantos Celebró Cuando logró pagar Su crédito Heavy Entonces no queremos Seguir así Como te digo Entiendo todos los lados Pero el enemigo No es el cabro Que está haciendo el boicot Ni el cabro Que está dando la PSU Y la quiere dar en paz El enemigo es otro No se confundan No se confundan La Cote siempre lo supo Sí ¿Es quién es? La Cote nos educó Siempre lo supo Ya oye La una de la mañana Ya andate pa' la casa Yo edito esto Y lo subo en la mañana Me mato Ya Ya Besitos Besitos a todos Y nos escuchamos La próxima semana Bye bye Chao Con la ayuda de mis amigas Fue presentado Por el nuevo Elixir Antiarrugas Q10 Power De Nivea Lo supo De Nivea Bendita Y Gracias por ver el video.